Estamos a seis días de las elecciones, el llamado es a votar, evitar violencia. El INE ordenó al presidente que ya deje de hacer propaganda gubernamental. Irma Lilia Garzón, candidata del PAN a la gubernatura de Guerrero, declinó a favor de Mario Moreno, el candidato de la alianza PRI-PRD, para cerrarle el paso a Morena y a su candidata Evelyn Salgado. En Michoacán siguen los bloqueos carreteros y las agresiones a policías. Las autoridades responsabilizan al crimen organizado. La Ciudad de México continúa en amarillo. Esta semana inicia la vacunación de adultos de 40 a 49 años. En Coajimalpa, Coyoacán, Milpalta y Magdalena Contreras, hay todavía algunos mayores de 60 que empezarán a recibir la vacuna esta semana. Y en Colombia se cumple un mes de las protestas. En Cali hubo disturbios, al menos 13 personas murieron. El presidente Duque ordenó el máximo despliegue de fuerzas militares. Jaime Núñez, adelante. Claro que sí, Pau, el avión presidencial partió esta mañana hacia el aeropuerto de Victorville, California, para que reciba mantenimiento. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, confirmó que será utilizado por atletas para que lleguen a Tokio en las Olimpiadas. Y por fin, luego de 23 años, el Cruz Azul es campeón. Venzó 2 a 1 a Santos en el marcador global y logró su noveno título. Gracias.